La contundente prueba que confirma el gran momento de intrusos. Flor de la UB no dudó en compartir con sus seguidores lo que le está pasando. A lo largo de los últimos años, intrusos supo aferrarse a las tardes de la pantalla nacional como uno de los programas más elegidos por la gente debido a la manera de divulgar y explicar los temas candentes de la farándula. Temporada tras temporada, el ciclo de América TV supo aglornarse a las épocas y hoy por hoy, con la conducción de Flor de la UB, intrusos disfruta de un buen momento. Ayer por la tarde, este punto se ha destacado notoriamente al lograr una gran marca. La emisión de intrusos llegó a tener un pico de 4.6 puntos de rating, ubicándose como lo segundo más visto de la pantalla y superando al 13 y el 9. Si bien el programa de Flor de la UB viene levantando con diferentes polémicas que pasan en el mundo del espectáculo, ayer logró atraer la atención del público al revelar detalles de alto impacto sobre el estado de salud de Ulises Bueno, el ídolo de la música cuartetera, quien anunció su retiro de los escenarios. En pos de analizar el presente del popular cantante, quien se encuentra bajo tratamiento por sus problemas de adicciones, el staff de intrusos indagó y profundizó sobre la intimidad de Ulises y además tuvo opiniones de expertos en el tema. Una presencia de lujo. Siguiendo por la senda del éxito, este mediodía, el programa de América TV contó con la presencia vía móvil de Lali Espósito, quien recientemente publicó su nuevo disco. En una nota que tuvo de todo, la actriz y cantante se refirió a su gran presente y puso su cuota polémica al hablar de los premios Gardel. Al ser consultada sobre el ninguneo que denunciaron muchos por parte de los organizadores del galardón, Lali dijo, los Gardel son nuestros premios y yo soy muy respetuosa. Siempre lo he sido, con los premios Gardel sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia a nuestros premios, sigo pensando de esa manera. Al final de una nominación, uno puede decir en el momento, che que rari esto, pero, bueno, es lo que se bota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos.